Hola, ¿cómo están? Aquí les voy a estar dejando rapidito una receta que es muy buena para fortalecer el sistema inmune, para fortalecer tus defensas, para activarlas rápido y peleen cualquier virus. Además, quiero compartir eso con ustedes. Mi mamá lo compartió conmigo y es un remedio casero que se hace. Aquí les voy a estar dejando, les voy a estar enseñando cómo yo lo hice y espero que ustedes lo hagan. Espero que les guste. Es muy fácil, es muy rápido de hacer y es muy efectivo. Así que les dejo aquí el video que van a estar mirando ahorita donde yo les estoy explicando cómo se hace. Este té se lo toman dos veces al día, en la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche y les garantizo que les va a gustar. Ok, vamos a empezar con el video y ahorita regreso y las miro aquí en segunditos. Aquí ya tengo todos los ingredientes que están mirando. Como ven, tengo el limón, el jengibre y los dientes de ajo. Tengo la licuadora y tengo también agua. Voy a estar echando primero el limón. Espero que no escuchen ahorita al Max si es que empieza a ladrar porque aquí está al lado de la puerta. Ok, estamos echando todo el jengibre. Ya eché parte del limón y el ajo. Como ven ahí. Y el limón lo echan todo con todo y cáscara. No le van a sacar nada. Es más, yo casi ni le quité ni la semilla. Así se lo eché todo todo junto. Ok, como vemos aquí tenemos la jarra de agua y aquí viene siendo casi 4 litros que es un galón se me hace de agua y esa es agua purificada. Voy a estar haciéndola por partes nada más. Voy a echar casi, como miraron ahí, la cantidad que eché. Y la razón es porque esa la voy a licuar y luego el otro, lo que quedó en la jarra de agua, vamos a estarlo agregando a la olla cuando la pongamos a hervir. Aquí como ven ya estoy poniendo la licuadora lista para empezar a licuar todo, todo aquí los ingredientes. Ok, voy a poner el plato allá. Y ahí vengo otra vez. Ok, vean como se están licuando todo, todo junto. No le vamos a sacar nada, ni lo vamos a colar, no vamos a hacerlo drain para nada. Ok, todo lo van a estar echando junto. Miren, uy, ahí está el mar. Este, ahí está, mire, todo, todo se está licuando bien, bien aquí. Ok, como ven aquí ya está todo molido. Lo vamos a estar agregando aquí a esta olla y este, como les dije, no lo van a estar colando. Ahora le van a echar toda la agua que les quedó en la jarra. En total deben de tener como unos 4 litros de agua. Y vamos a ponerlo aquí ya en la estufa, como ven aquí. Lo vamos a poner en un poquito alto. Eso nomás para revolver todo. Quede todo bien revuelto. Ok, a ver, a ver. Ok. Bueno, no sé ni qué pasó, pero se dice que ya lo había hervido. Se me hace que ese pedazo donde lo herví no lo grabé. Pero van a tener, van a esperar a que esto llegue a cuando ya esté herviendo bien. Lo van a estar revisando y moviendo a cada rato. Ya que hierva, lo van a apagar, lo van a retirar de la estufa. Van a dejar que se enfríe un poquito. Y ya después que se enfríe, lo van a estar poniendo en esas jarras de vidrio, que son las que, pues yo tengo aquí, tengo dos, entonces las repartí la mitad y mitad. Este, usé dos jarras. Entonces aquí lo van a estar echando. Con mucho cuidado para que no se vaya a tirar. Y se me hace que aquí fue lo que, oh, se me hace que es que me cansé de estar echando con la cuchara. Entonces miren, así con mucho cuidadito lo van a estar poniendo en la jarra de vidrio. El mío todavía estaba un poquito tibiertito, pero está bien, no estaba caliente hirviendo donde puede romper o quebrar la jarra de vidrio. Y luego, como ven, aquí ya tengo la otra. Y la vamos a estar también vaciando todo. Y ahí la estoy repartiendo por partes iguales. Ok, a ver, ¿qué ando haciendo por allá, por atrás? Ok, seguimos, seguimos. A ver. Ando buscando y yo creo, oh, ya sé lo que ando buscando. Se me hace que ando buscando el papel aluminio. Pero miren, ahí está. Ok, ahí ya tengo el papel aluminio. Como yo no tengo tapaderas para estas jarras de vidrio, entonces se me hace mejor ponerle un papel aluminio para taparlo y que se conserve bien concentrado tapadito. Ya tapé una jarra. Ahora vamos a tapar la otra jarra. Eso no lo van a meter al refri hasta que ya esté el jugo completamente frío. Que no esté caliente. Ok, entonces aquí ya le estoy tapando la segunda jarra. Ahora lo que vamos a hacer es de que voy a dejar que se me fríen tantito, como les dije. Voy a guardar el papel aluminio de regreso. Y ¿quién quiere un shot? Aquí estoy. Este es el tipo de copita que estoy usando, que es como la de Robitussin. Entonces una de esas se van a tomar dos veces al día, ¿ok? Ok, bueno, como ya miraron, ya les enseñé cómo hice el remedio. Espero que lo hagan. Espero que se lo tomen dos veces al día. Es como una copita así, un shot, puede ser. Este va en el refri como los enseñé. Es muy, muy bueno. Yo me lo estoy tomando. Mis niños se lo están tomando. Sabe un poquito fuerte, pero vale la pena. Espero que les guste. Tuve que hacer un poquito de no más de la explicación. Porque ya ven que a veces cuando sale el video corriendo con música, como que no se escucha. Pero bueno, no le van a echar nada de azúcar. No le van a echar nada de miel. Así puro se lo van a tomar como yo lo hice. Y créanme, les fortalece su sistema inmune. Sus defensas se las fortalece. Y las defensas las fortalece. Y es de lo más natural que ustedes pueden tomar. Así es que espero que lo prueben, lo traten. Le den una oportunidad de remedio. Que se lo tomen todos los días. Que es para su bien. Y yo sé que sabe un poquito fuerte, pero vale la pena. Así es que por favor, háganlo para que fortalezcamos o refortalezcamos las defensas de nuestro cuerpo. Y pelee cualquier virus, cualquier bacteria allá afuera que quiera entrar en el cuerpo de nosotros. Cualquier enfermedad que nos quiera atacar. Entonces espero que lo hagan. Yo lo estoy haciendo, mení, yo lo están haciendo. Ellos se lo están tomando. Fue un poquito difícil primero para que se lo tomaran. Pero se lo están tomando y vale la pena. Ok. Así es que espero que les haya gustado. Espero que lo hagan. Es bien fácil de hacer. Bien rápido. Y los ingredientes son muy fáciles de obtener. Ok. Así es que las dejo. Nos miramos. Las quiero mucho. Que tengan una bonita, un bonito día. Una bonita noche. Una bonita tarde. Depende de la hora que me estén viendo. Y aquí las dejo. Siempre positivas. Siempre con toda la energía del mundo. Y vamos a seguirle a tomar día por día. Como más podemos de lo mejor. Nos miramos. Que tengan un bonito día. Y hasta la próxima. Bye.